ASEA, el aliado de tu negocio. Ofrecemos cubiertos comestibles para cualquier tipo de evento. Entre ellos contamos con cucharas, tenedores, cuchillo y palillos chinos. La mejor opción para cualquier tipo de alimento. Contamos con una gran variedad que puede ser utilizada para cualquier situación. Elaborados con arroz, sorbo y trigo. ¡Anímate a probarlos!